¡Hola Gamers! Estos son los mejores trucos y hoy toca un gran juego para el Super Nintendo Uno de los juegos que yo considero de los mejores del catálogo, aunque es un juego que no se le ha dado el valor que tiene Es un excelente juego y me refiero a Roadrunners Dead Valley Rally Este juegazo para el Super Nintendo en el cual controlaremos al correcaminos y ahora si que el coyote tratará de cazarnos Este es un juego sumamente difícil pero es una de esas joyas increíbles Es un juego con una temática divertida, es un juego como lo dije con mucha dificultad Y en el cual veremos las apariciones del coyote de calamidad y la verdad que será increíblemente divertido Pero como lo dije es muy difícil, así que el truco que les daré hoy es un truco para que nos den 75 vidas en el juego Y con esto sea más sencillo el poder avanzar en este Y pues vamos al truco Prenderemos nuestra consola y dejaremos que salgan los letreros de presentación Como saben este juego nos lo trajo Sunsoft Y esperaremos a que aparezca la cara del correcaminos Y unos segunditos después aparecerá el título Y aquí justamente es donde meteremos el truco haciendo esto Esta combinación de botones que les dejaré aquí precisamente Esta combinación es la siguiente Derecha, R, Y, Start y Select Tenemos que presionarlos y dejarlos presionados Hasta que aparezca el título del primer stage Al presionarlos y dejarlos apretados esto comenzará el juego Y ya que salga el título apretaremos X Sé que es complicado, les dejaré aquí un pequeño video donde les enseño como agarrar el control para que sea más fácil el lograrlo Y de esta manera como pueden ver tenemos 75 vidas para poder avanzar en el juego Este es un gran truco, es un truco de testers, es un truco para la gente que probaba el juego para que pudieran avanzar Originalmente el juego nos da pocas vidas y es un juego complicado como lo dije Y espero que les sirva este truco, que lo disfruten Los veo en el próximo video Adiós